¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos información relacionada al próximo parche, el 15.50. Este se lanzará en unas horas. Pasando a otro tema, se hizo el anuncio oficial colaborando con otro creador de contenido, así como fue con Ninja, Laser Fruit, Lachlan o Grefg. En esta ocasión es Laser Beam. Este conjunto estará disponible en la tienda de objetos a partir del viernes 5 de marzo a la 1MZ. Depende del país, pueden ser las últimas horas del jueves 4 o las primeras del viernes 5. Este horario es básicamente cuando se actualiza la tienda. A simple vista, a mí personalmente lo que más me gustó es la mochila. Al parecer el pico tendrá dos estilos, al igual que el skin, y todo esto se podrá comprar con pavos en un paquete o de forma individual. Como es habitual, con estas colaboraciones tendremos un torneo y los mejores de cada región podrán conseguir algunos de estos cosméticos. Este torneo se jugará en dúos. Va a estar habilitada la opción de curarse haciendo algún gesto. Depende de la región, también cambia el horario. Todo esto se puede consultar desde el mismo juego. Simplemente cambiamos la región y vamos a ver la información del evento. En la descripción también les voy a dejar el enlace con las reglas y toda la información de este evento. Se puede decir que es una colaboración sorpresa, ya que nadie se la esperaba. Recién hace unas horas lo publicó por primera vez el creador de contenido. Me dejan saber en los comentarios qué les parece a ustedes. Díganme si piensan jugar el torneo o simplemente esperan a que esté disponible en la tienda. O quizás no les gustó nada y simplemente lo dejan pasar. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.